Estamos discutiendo la temática del transporte en general, hemos recibido hoy a la UTA, la verdad que agradecer a Sergio Lobo, a Nicolás Abed, al Secretario General, al Secretario Adjunto, a todos los miembros de la Comisión que por supuesto nos han dado su visión. Yo recién decía que muchas de ellas las comparto, otras por supuesto tenemos diferencias de criterio, pero esa es la vida y el debate en democracia. Puntualmente el proyecto que se está debatiendo debemos analizarlo a fin de poder realizar los aportes necesarios, de por supuesto brindar una herramienta que sirva. Creo que generar burocracia sin mayor sentido tampoco es una solución. Sí hay una cuestión de fondo, y eso lo dejé planteado en la reunión, donde hay una discriminación sistemática a la provincia de Jujuy y al interior del país. Puntualmente en los subsidios, en los subsidios nacionales, la verdad que es impresionante la diferencia que hay entre lo que recibe el área metropolitana de Buenos Aires, es el AMBA y lo que recibe el interior del país. Y esto creo que es injusto, porque un ciudadano de San Salvador de Jujuy, un ciudadano de Tucumán, un ciudadano de Córdoba, tiene los mismos derechos que un ciudadano de Capital Federal. Y ahí vamos a hacer mucho, vamos a acompañar al gobernador de la provincia, al intendente municipal, en esa pelea. Incluso ya el Consejo Deliberante se ha expresado al respecto. Pero también en la discriminación que está sufriendo Jujuy con el gobierno nacional, en la distribución, por ejemplo, de los Atenes, donde provincias como Catamarca reciben 300 millones, como San Luis reciben 300 millones, y Jujuy 11. Esta situación hay que dejarla expuesta, hay que dejarlas expresas, y de esa manera poder buscar que nuestros ciudadanos, que aquellos jujeños que somos tan argentinos como el resto del país, recibamos el mismo trato que debemos tener. Tuvimos una reunión con la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante de la provincia. Siempre invitan, digamos, a la entidad sindical de UTA para avanzar en algunas cuestiones que tienen que ver con el transporte urbano de pasajeros en la provincia de Jujuy. Bueno, nosotros hicimos algunos aportes, algunas ideas, digamos, como así también algunos concejales también aportaron. Pero esto es bastante bueno porque debería formarse una mesa de trabajo tanto con trabajadores, empresarios y poderes concedentes, ¿no?, para llegar a alguna solución, no digo de fondo, pero avanzar en algún proyecto para mejorar el servicio público y pasajero. El balance es positivo, escuchamos a la gente de la UTA, sus reclamos, sus inconvenientes, cómo padecen, digamos, esta crisis del transporte y, bueno, fue muy productiva y con los aportes que hicieron y, bueno, también van a aportar al proyecto este de la TUP y, bueno, seguiremos escuchando a distintas partes para que este proyecto pueda ser, no sé si el mejor, pero por lo menos para dar una solución al problema del transporte urbano de pasajeros.